Hoy hubo una pequeña bajante, un descenso en la altura del río Uruguay de 10 metros con 20 que llegó en algún momento de la jornada en este momento la altura es de 9 metros con 89 centímetros 9 metros con 89 la altura del lago y la represa de Salto Grande son 33 metros con 50 en este momento tenemos 4 familias desplazadas en realidad son pescadores y sus respectivas familias un total de 21 personas auto evacuadas y creo que de lo más importante que nos transmitió la comisión técnica mixta de Salto Grande es que con la altura del lago y en la medida en que no ocurran lluvias en la medida en que no ocurran nuevas precipitaciones en la cuenca media y alta del río Uruguay tendríamos el río estabilizado en esta altura el río estabilizado próximo a los 10 metros creo que eso para nosotros fue lo más importante más allá de que el comité estaba ya coordinando los posibles refugios como en otras inundaciones que ha padecido la ciudad de Salto pero en concreto es esto